muy buenas chavales estamos aquí en un nuevo episodio de nazuma 11 go galaxy supernova lo dejamos que justo en el capítulo anterior habíamos vencido a los moi tigers tailandia y al final te voy a explicar una cosilla que pasó con los dos capítulos anteriores bueno como expliqué en el capítulo anterior si os acordáis dije que sin querer había pausado el vídeo perdón había parado el vídeo y dije que lo juntaría en edición vale que pasó fui a editarlo los junte no sé por qué los junte como dos veces y he sentido que no podía haber arreglado de alguna forma pero no lo encontré y dije mira no me complico no sé por qué como que se me ponía como con un filtro de color azul para que eso puedo estar viendo mi maracal de buscar le verá todo sería todo azul para que me entiendan igual de la calle verá con los personajes del anterior pero se me ponía todo azul no sé muy bien por qué era entonces dije mira paso lo subo uno viernes que era el día que lo grabé y uno lo subo el sábado y ya está así que pido disculpas por no haber podido editarlo simplemente era eso alguien no sé por qué se me ponía en color azul lo hice dos veces no encontré manera de solucionarlo y dije mira lo separo en dos y ya está así que pido disculpas y dicho es más y lo subía el sábado para no subirlo el lunes y que el lunes fuese un capítulo más corto vale así que lo subo con un vídeo extra si es cierto o sea que se subió uno más tú hiciste un capítulo más la semana pasada y ya está y luego si me notáis la voz un poquito jodidita es que creo que me he resfriado vale creo que estoy en el comienzo de un resfriado es aún de momento me encuentro mal neado pero sí que me noto que me cuesta un poquito hablar con la garganta y que estoy tan un poquito de mocos así que eso ya es una putalla ya resfriarse en agosto ya tiene que tiene tela pero bueno y esto en el avance si os fijáis salió este equipo así que vamos a ya chavales yo seré vuestro entrenador mi nombre es calem stonewall ya sabéis bueno calem no en azuma japón creo que me reduce os he reunido para anunciaros que jugaremos contra el inazuma japón como jugar contra el inazuma japón porque vamos a jugar contra ellos ha sido una petición del entrenador black quiero que os enfrentéis al inazuma japón está bien les haré trabajar duro te equivocas cómo hacerles trabajar no es suficiente qué quieres decir entrenar black que los hagas pedazos no importa si no pueden volver a jugar aplastar la inazuma japón no lo haremos entrenador stonewall el nombre de este equipo será el resistencia de japón episodio 5 el visitante versus stonewalls de uzbekistán ya es la hora de la reunión pero el entrenador aún no ha llegado sky todavía no sabes quién será nuestro rival en la final les haremos mañana por la tarde tenemos que esperar el resultado de la otra semifinal no importa que sea nuestro rival ganaremos igualmente que emoción si ganamos la final habrá super habremos superado la fase asiática para ser sincero nunca pensé que llegaríamos hasta aquí al fin y al cabo gran partido sienta muy bien cada vez que me divierto más con el fútbol yo también ganaremos la final así se habla todos lo habéis hecho muy bien cada vez los entrenamientos y al duro trabajo hemos llegado hasta aquí ganaremos este partido iremos al mundial si no me marcará ni un solo gol eso es lo que haría un portero competente como por qué el caro es tan duro con terry no tenemos tiempo para complicarnos por los demás qué quieres decir no está mal divertirse con el fútbol pero si te confías demasiado un día encontrarás un muro y te acabarán aplastando es que ha pasado por algo así sí tengo un amigo que solía ser mi enemigo y gracias a él superé el muro que tenía delante un amigo que solía ser tu enemigo ¿aún seguís en contacto? pues sí es una amistad que nunca se romperá me pregunto por qué no lo habrán seleccionado por el nazumo jabón porque se han convocado otros paquetes de mierda no te jode bueno ya estáis todos aquí esta tarde no habrá entrenamiento en su lugar jugaremos un partido ¿un partido? ¿contra qué equipo? cuando estéis listos venid al campo de fútbol del puerto un partido de entrenamiento justo ahora Arian, vamos sí noto los mocos muy fuertes me estoy cagando se está asomando se está asomando esto va a ser muy interesante vamos ya pues venga, vamos a jugar el partido el equipo rival está al caer ¿estáis listos para jugar? sí un partido de entrenamiento ¿no es emocionante? podemos ver cuánto hemos mejorado exacto apoyaremos este partido para mostrar nuestras nuevas habilidades bien dicho este partido será como un entrenamiento pero mucho más duro entonces ¿quiénes serán nuestros rivales? el equipo que nos enfrentaremos es ahí está ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Bailon ¿qué hacéis todos aquí? ellos serán vuestros rivales en el partido de hoy ¿cómo? este equipo es la Resistencia de Japón y yo Calve Stonewall soy su entrenador ¿la Resistencia de Japón? ha pasado mucho tiempo, Víctor volvemos a vernos las caras, Bailon Dog ¿qué significa esto? hemos venido a aplastaros ¿cómo? hablad conmigo cuando estéis listos para comenzar el partido vale un momento vamos a ver con todos y luego jugamos el partido ¿vale? un segundo a ver no puedo creer que podíamos haberme dado a Bailon ahora no es tiempo de chachar preparados para el partido daos prisa me pregunto a qué se refiere a entrenador Black con Aplastar lo siento por vosotros pero hoy voy a ir en serio vamos Brumetes hoy toca darlo todo estas estanciones son magníficas pero me pregunto si seréis capaces de dar la talla no podemos utilizar espíritus guerreros aunque sea un partido de entrenamiento vaya rollo os aplastaréis en la necesidad de utilizarlos veamos hasta dónde podéis llegar con esta panda de inútiles voy a vengarme aquí ahora por la humillación que sufrí en la final del camino imperial no tenemos nada que hablar antes del partido vale, vamos allá chavales bueno, ¿estáis listos para empezar? sí, pues que empieza el partido organiza el equipo convoca a Ricardo, Víctor, Frank y Terry ya están todos convocados ya están todos en su sitio han reunido un equipo formidable compuesto en su mayoría por delanteros así que su punto fuerte es el ataque si destacan un ataque será sencillo encontrar huecos en su defensa aprovechémoslo pero es que han dicho que quieren aplastarnos es cierto ¿estás preocupado por Bailon? ¿lo conoces? sí, algo así venga, va a comenzar el partido ¿qué queréis decir con que nos aplastaréis, Bailon? chicos, tenemos que ir al mundial ganamos el partido y aprovechamos el tirón vamos allá chavales contra la resistencia de Japón y nos hacemos hostia, me sacan 5 niveles, eh vale, leemos así él se hagan así no voy a leer sus hipnosis ¿vale? porque en su día ya la leímos ¿vale? o sea, si la gente se ha ido aquí voy a leer cuando nos pasamos y nos hacemos nivel 1 ya la leímos me encanta porque de 11 jugadores 1 2, 3, 4 y 5 son delanteros 3 son centros de rampistas 2 son defensas y un esportero estos dos son del Dragon Link este es del Instituto de Espejismo del Alpino hostia, del Vía Láctea era este del Monte Olimpo del Mar de Luna vale, del este, no hostia, no me sale el nombre le diga lo mismo y pues vaya, no me sale el nombre ahora hostia, 240 de tiro tú y luego del Cala Pirata y ya está y luego Karen bueno, de Karen sí que lo puedo leer porque Karen no lo hemos leído, creo entrenado a la resistencia de Japón es bastante duro y no tiene piedad vamos allá chavales bueno, es que yo creo que no hay nada nuevo ya está pues venga chavales, vamos bueno, aquí mi favorito por diseño diría que es Bailon O'Neor también me gusta mucho O'Neor el F1 en Japón empezará sacando de centro bueno, como en todos los partidos en realidad, ¿no? no te lo digo, pero bueno a ver Frank, toma ya perdemos el balón qué velocidad qué pasa eso todo es lo que sabes hacer maldición recuperaré el balón regate supersónico son demasiado rápidos no puedo predecir sus movimientos pero no decías que su defensa sería débil vamos a darles una dosis de realidad a estos novatos tienen que meter gol nada, que marquen allá voy ciclón blanco yo lo detendré aún no hemos terminado leopardo leopardo de la ventisca clave de sol grado 2 no he podido detenerlo un chute encadenado qué potencia lo pararé parada en mate nivel 2 y no la para ¿estás bien, Terry? menudo disparo está a un nivel completamente distinto del resto ¿de verdad los tres del rey han jugado contra esta gente y los han derrotado? es que aún no lo ves entre la selección y la resistencia hay una diferencia de nivel abismal Ricardo viéndose el chute encadenado me ha quedado claro que esta gente viene a aplastarnos esto es un gran desafío tenemos que darlo todo no será fácil ganar ¿por qué he organizado este partido, entrenador? porque el equipo tiene que percatarse de algo antes de jugar la final tiene que percatarse de algo chicos no vengáis abajo por un gol aún podemos remontar ja demasiado lentos la recupero a Dog se la ha pasado a Davey Jones no pasarás de aquí o yo creo que sí que ha pasado con esa defensa de pacotilla no seréis capaces de detener mi abordaje intentalo no conseguiréis superarnos ¿qué te ocurre, Frank? uy creo que es cagada esto para de mate peces voladores vale va a ser gol sí voy a tener el segundo este no era obligatorio pero bueno me lo han metido a ver creo que van a imaginar lo que estáis pensando hay muchos ya este partido tienes que perderlo ¿vale? no sé creo que vi un vídeo una vez que decían que lo podías ganar pero creo que si ganabas no cambiaba nada creo que este partido lo puedes ganar pero si lo ganas no cambia nada ¿vale? o sea creo que no afectaba en nada lo que pasaba después o sea creo que no había diálogos ¡maldición! ¿qué estás intentando, Frank? juraría no me ha caído mucho caro pero juraría que era así uy me he equivocado de técnica me he equivocado me he equivocado vale no quiero que me metan otro gol ¿qué ocurre? ¿por qué no funcionan mis cálculos? no quiero que me metan otro gol tan rápido así que ganamos una super táctica no me ha dado tiempo, tío parece solitaria no ganamos ni una dan mucho miedo a ver copia y corta me gana es imposible como veis creo que lo puedes ganar ¿vale? creo que este partido se puede ganar pero es muy complicado sé que puedo jugar mejor ¿por qué no consigo hacerlo como de costumbre? vale no puedo usar super técnica nada pero esto es otro gol es un tiro normal a ver menos mal ha hecho crítico bueno yo creo que sin el crítico también era gol ¿eh? mira furiosa vale lo consigue bien no no hagas eso mira quiero humillar intentar conseguir aunque sea un gol que va a ser muy complicado meter un gol a este pavo mira nada imposible no lo consigo ni de coña no lo consigo ni de coña pero ni de coña no olvido de la humillación del camino imperial vamos mostradme vuestra fuerza híjole le da el grado 2 rompe tiros a no escudo de fuerza nada o hago un tiro encadena o ni de coña me gana me gana bolos de hojas bolos de hojas bolos de hojas Vale, copia y corta Nah, mierdón, tío A la derecha mismo Todavía llega Felice, tío Copia y corta Nada 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 no volver a jugar en mucho tiempo. Si quieres así, acabarás con una lesión permanente y no puedas volver a jugar. Hay una cara del fútbol que aún no has descubierto. Si la ignoras, acabarás sufriendo las consecuencias. ¿Qué quieres decir? Tendrás que descubrirlo por ti mismo. ¿Qué ocurre? Creo que ya entiendo el significado de este partido. Ya veo. Sí, de que la mitad del equipo no deberían estar aquí. Bueno, la pita, más de la pita. Bueno, lo de conseguir el gol va a ser muy complicado, chavales. Lo voy a intentar, voy a intentar conseguir aunque sea un golito, pero lo veo muy, muy, muy difícil, la verdad. Bueno, encima de hacer un super táctica. Clave, Sol más que me voy a enfrentar a Divisions del tirón, creo. Va, tira tú, Falco, pero tú no vas a meter el gol ni de coña, pero bueno. Está con un zaparkour. Va, lo paranormal el cabrón, ¿sabes? Lo paranormal, tío, no me lo puedo creer, tío. No, no, no lo voy a conseguir, ni de coña, no de coña. Imposible, ha llegado hasta aquí para ahora perder. He llegado hasta aquí, perdón. Va, chuta desde aquí. Barda en mate. Piro, Ballesta. Ballista, perdón. Vale, clave de Sol. Barda en mate, nivel 2. Vale, que cagada. Uff. Vamos allá. Nada, no va a ser el gol, ¿eh? Es que nada, es muy complicado. Le digo a este hijo de puta. A lo mejor tendría que haber buscado un tiro en cadena. Un tiro en cadena a lo mejor lo hubiese podido conseguir, pero raro. Es que... Es que vuelve a parar normal, tío. No, 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 no. A pillar, tío. No me lo puedo creer, tío. Nada, ya está, no, ya no tengo PTs. No lo voy a conseguir. Voy a intentar hacer una histórica. Si me saliese, pero vamos, lo veo casi imposible. No, hombre. Qué cagada he hecho ahí, tío. Nada, imposible, ya está. Se acaba el partido. Nada, es el gol. Y ya está. Voy a perder tiempo para que se acabe ya el partido de una vez, ¿vale? Y ya está, porque no voy a poder meterle gol. Y es tontería estar perdiendo el tiempo, la verdad. Yo creo que un gol sí que se puede llegar a meter el gol, pero es muy difícil, la verdad. Si me han convertido en otro con PTs, bueno, para hacer un proyecto letal, pero me ha parado una... Esto. Unas tijeras fulminantes sin técnica. Pues el proyecto letal se lo va a pasar por el forro de los cojones, la verdad. Unas tijeras fulminantes sin técnica y ya está. Venga, pita. Vale. Bueno, acabas perdiendo 0-3. Bueno, no pasa nada, he hecho. Es un partido que tienes que perder si o si he hecho. Creo que puedes llegar a ganarlo, ¿vale? Creo que se puede llegar a ganar este partido, pero es un partido complicado. Obviamente, como veis. Y aparte, creo que si lo ganas, ya he dicho, como antes, creo que no pasa absolutamente nada. Creo que los diálogos son exactamente iguales. Creo que vuelvo a repetir, ¿eh? Va, suben de nivel 2-2. Así que este es el verdadero fútbol. El fútbol es una vista salvaje que acabará contigo si apartas la mirada en un solo segundo. No desvías nunca la mirada y observa todo con atención. Observadlo todo. Creo que le debemos dar las gracias. Bueno, fue lo que nos damos Black y nos ordenó en que nosotros cerramos. ¿Eh? Parece que hemos cumplido con nuestro cometido a la perfección. El resto es cosa vuestra. Escuchadme bien, jugadores del Inazuma Japón. Aún tenéis mucho que aprender. Con vuestro nivel actual, no seréis capaces de hacer nada contra los poderosos rivales que os esperan. Puede que hayamos perdido. Pero vamos a convertir esta derrota en una elección para el futuro. Por vuestro bien, espero que así sea. Dígame, entrenador. ¿De qué tenían que percatarse los jugadores? ¿De la otra cara del fútbol? ¿La otra cara? Ese partido es necesario para que siguieran ganando. Porque el fútbol es gratificante siempre y cuando ambos equipos se enfrenten con todo lo que tienen. Cuando más se acerquen a sus propios límites, más probabilidades tendrán de perderlo todo. Pongamos por ejemplo a Frank Foreman, cuyo lesiel le cerró una puerta. ¿Diría que cuando descubra esa otra cara del fútbol, podrá superar su miedo? Pero me quiere decir que le espera después de haberlo separado. No te preocupes, muy pronto sabremos la respuesta. ¿Al día siguiente, por la mañana? ¿Ahora no iréis pronto? ¿Es que os gusta madrugar? No puedo quedarme de brazos cruzados tras el partido de ayer. Creo que todos pensamos lo mismo. Parece más motivados que nunca. ¡Aryon! Buenos días, Ricardo. Me extraña que Bud y tú vengáis juntos. Jeje. Siempre positivo tener algo de compañía por las mañanas. Sobre todo a la hora de entrenar. Los demás también han llegado pronto. ¿En serio? ¿Hemos llegado tarde? ¡Málida sea! ¡Esto es inútil! Terri siempre entrenas solo. Tengo una idea. ¿Por qué no le decimos que entrenen con nosotros? Están llegando solo a hablar con él. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí, chavales. Llevamos ya a 29 minutos. Vamos a curarnos a ver si podemos. Vale, no. Lo vamos a dejar, chavales. Y mañana... Bueno, mañana no. El miércoles iríamos a dar contra arriba. Mi intención era hoy grabar varios capítulos, chavales. Pero es que he dicho, me encuentro un pelín más de la ganta como yo al principio, ¿vale? Tampoco estoy tan mal, ¿vale? Pero quiero ver si mejoro o empeoro, quién sabe, ¿no? Pero bueno. Nada, chavales. Espero que os haya gustado el episodio. Si os ha gustado podéis dejar un like, un comentario. Que tu tipo de apoyo se agradece. Y nos vemos el miércoles, chavales, yendo a hablar con Terri. No, para nada estoy haciendo tiempo para llegar a los 30 minutos, ¿eh? Para nada. Venga, chavales. Adiós.